Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Una de las preguntas más comunes, y quiero utilizar esto a nivel de introducción, una de las preguntas más comunes que suelen hacerse los jóvenes cristianos cuando están en su proceso de enamoramiento, de cortejo uno a otro, para conocerse es, ¿cuál es tu libro favorito de la Biblia? Y si tú tienes novia, y tú estás en esta etapa ahora, y tú no te sabes el libro favorito de tu novio o novia, yo quiero motivarte a que le preguntes, porque en la despedida de soltero o de soltera te lo van a preguntar. O por lo menos así era en mi tiempo, aunque hace tantos años que yo no voy a una despedida de soltero. Si soy honesto, últimamente voy más a funerales que a bodas, así que... Por eso harina en otro cortejo. No vamos a hablar de eso. La verdad es que uno se va pasando los años y hay cosas que van cambiando. Pero volviendo a hablar del libro favorito de la Biblia, en el día de hoy, yo quiero compartir con ustedes un texto que se encuentra en mi libro favorito de la Biblia, que es la Carta a los Hebreos. Una carta que para muchos es el mejor resumen de toda la Escritura, y donde podemos ver a Cristo presentado en sus diferentes roles y siendo exaltado con la gloria y majestad que solamente Él merece. Así que yo quiero invitarte a que me acompañes a Hebreos capítulo 10. Estaremos revisando o estudiando del versículo 19 al versículo 25. Y esta es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestros cuerpos lavados con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. ¿Por qué? Porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Esta es la palabra de Dios. Y permítame orar una vez más antes de comenzar a exponerla. Señor Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de conocer tu voluntad para nosotros. Y ahora, por la sangre de Cristo y por los méritos de Cristo, queremos rogarte, habla a tu pueblo, ministra a tu pueblo, enseña a tu pueblo y anima a tu pueblo a caminar conforme a tu voluntad. Sé con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, si pudieron ver de una manera resumida el autor de Hebreos aquí nos recuerda brevemente lo que el Señor ha hecho y nos anima o nos exhorta a responder en base a lo que Él ha hecho. Y es por eso que yo he titulado mi mensaje de hoy Respondiendo correctamente a lo que Él ya ha hecho. Y tú te preguntarás, ¿por qué el término correcto? ¿Por qué no usar esa palabra? Porque hay una forma incorrecta de responder a eso. Y si tú no me crees, sigue leyendo el capítulo de Hebreos y te va a dar cuenta cómo algunos respondieron a lo que Dios había hecho. Y nosotros, ¿qué queremos hacer? Queremos responder como Dios quiere que lo hagamos. Amén. Amén. El versículo 19 comienza de esta manera. Dice, Entonces, hermanos, puesto que tenemos esta confianza. El autor, lo primero que quiere dejar claro es que él está hablando aquí, él está hablando hermanos. Hermanos judíos que habían dejado el judaísmo y que habían abrazado la fe, que habían dejado ciertos rituales y habían abrazado la fe cristiana. Y es por eso que cuando tú estudias el libro de Hebreos te encuentras con muchas alusiones al antiguo pacto, a los sacrificios, al sumo sacerdote, porque esta carta va dirigida a hermanos judíos que se habían apartado del judaísmo. Y él comienza con esta palabra, Entonces. Y esta palabra nos sirve, desde el punto de vista del autor, para conectar dos ideas. Hay algo que él dijo ya, anteriormente en el capítulo 10. ¿Qué es lo que nos permite a nosotros ahora tener confianza para entrar al lugar santísimo? ¿Y qué es? ¿Qué es lo que él ha dicho? Y quiero leerlo con ustedes. Vayamos al versículo 11 del capítulo 10. Al 18 dice, Ciertamente, Todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Haciendo alusión a lo que el sacerdote hacía en el Antiguo Testamento. Pero Cristo, habiendo ofrecido un sacrificio por los pecados para siempre, ¿Qué hizo? Se sentó a la diestra de Dios, esperando que sus enemigos fueran puestos por estrados de sus pies. Porque por una ofrenda, él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También el Espíritu nos da testimonio porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Y nunca más, oye esta palabra hermano, yo quiero que tú la puedas leer con detenimiento, busca tu Biblia, márcala, porque es vital que tú puedas entender este texto. Versículo 17. Dios dice, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. El autor nos dice, como tus pecados fueron perdonados por Cristo, como ya no hay deuda contra ti, ahora tú puedes venir confiado, con confianza y entrar al lugar santísimo. Y cuando yo leo esto, me llega la pregunta a mi mente, ¿yo puedo tener confianza realmente de que mis pecados han sido perdonados? ¿Yo puedo tener certeza de que yo soy un perdonado de Dios? O como dicen o suelen decir, bueno, Dios es que conoce los corazones. Solamente Dios sabe. El día final sabremos si realmente yo soy salvo o no. Pero cuando vamos a la Escritura, a la Palabra de Dios, nos damos cuenta que hay versos claros que nos recuerdan que yo estoy llamado a tener certeza de mi salvación, que yo estoy llamado a tener seguridad de mi salvación. Cuando el apóstol Pablo escribía a los filipenses en Filipenses 1.6, ¿qué le decía? Porque yo estoy convencido, convencido, yo no tengo dudas precisamente de esto, de que el que comenzó la buena obra en ustedes, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Pero cuando él escribe también, más adelante a los romanos, en Romanos 8, versículo 16, él dice, el Espíritu de Dios da testimonio a mi Espíritu. ¿De qué? ¿De qué da testimonio? De que yo soy hijo de Dios. Una de las funciones del Espíritu Santo es confirmarnos a ti y a mí de que somos suyos, de que somos hijos de Dios. Y es por eso que nosotros, confiados, podemos venir ahora, según el verso 19, y entrar al lugar santísimo. a entrar al lugar donde moraba la presencia de Dios. Para aquellos que no conocen a profundidad o en detalle el Antiguo Testamento, Dios había establecido que él iba a morar en medio de su pueblo, en el tabernáculo o en el templo, cuando el templo fuera preparado. Y el templo, refiriéndonos al templo, tenía lugares que era como un gran patio que se llamaban los lugares santos. Mientras te ibas acercando, tenía el lugar santo y detrás del velo estaba lo que era el lugar santísimo. Y ahí moraba la presencia de Dios. Y solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar una vez al año a ofrecer sacrificios por los pecados de la nación de Israel. Nadie más podía entrar ahí. Nadie podía acercarse. Incluso hoy, tú vas a Jerusalén y en el monte donde se entiende que estaba construido el templo, hay un área donde a las personas no se les permite caminar porque se entiende que ahí estaba el lugar santísimo. Y ahora el autor de los hebreos nos está diciendo, ustedes pueden tener confianza para entrar ahí. Y yo imagino cuando esta gente que eran judíos, que entendían esto, la santidad de este lugar, leyeron esto, ahora podemos entrar donde está la presencia de Dios. ¿Podemos entrar allí? Sí, podemos entrar allí. ¿Y por medio de qué dice el autor que podemos entrar allí? Vamos a leer una vez más el versículo 19. ¿Por medio de qué podemos entrar ahí? Por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús fue lo que nos permitió a nosotros hoy poder entrar al lugar santísimo. fue su sangre no otra cosa, no nuestras buenas obras, no un santo o otro intercesor. Fue la sangre de Jesús que nos permitió y nos reconcilió con Dios abriendo el camino que se había cerrado por la caída, por el pecado, por Adán. Y nos dice el texto que la sangre de Jesús nos permite entrar al lugar santísimo. ¿Y por dónde vamos a entrar? Versículo 20. Por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Jesús inauguró un camino nuevo, un camino vivo. Como yo decía anteriormente, eran sacrificios que se hacían para poder pasar por alto los pecados. el pueblo para estar bien con Dios tenía que sacrificar un animal año a año. Pero eso era como cuando hoy día tenemos una deuda. Yo le debo al banco un millón de pesos. El banco me cobre interés, ¿no? Año a año que era lo que ellos hacían, ellos pagaban los intereses. Pero la deuda se quedaba igual. Y lo que el autor nos está diciendo ahora es que Jesús ha pagado la totalidad de la deuda. No solamente los intereses, Él ha saldado mi deuda. No hay deuda contra mí. Él canceló la deuda que había contra nosotros. Y el texto dice, Él ha hecho un camino vivo y nuevo. Lo inauguró ¿para quiénes? ¿Para otros? ¿Para la nación de Israel solamente? No. Para nosotros. ¿Tú has podido decir eso alguna vez? Lo que Jesús hizo, lo hizo por mí y para mí. Yo quiero invitarte, hazlo personal esto. No lo leas simplemente como un texto motivador que nos llama a tener seguridad en nuestra salvación. No. Lee, Jesús inauguró un camino para Joan, para Carlos, para Luis, para Chiqui, para nosotros. Un camino que es nuevo y un camino que es vivo. Y quizás te preguntarás ¿cómo un camino puede ser nuevo y vivo? Y voy a citar al pastor John MacArthur que hace una explicación que me parece muy correcta de este texto. Él dice, el sacrificio de Jesús es efectivo en todo tiempo. Por lo tanto se habla de que es nuevo. Es siempre nuevo porque Él es realmente el cordero inmolado desde la fundación del mundo. Su sacrificio siempre es nuevo y para el hombre que viene a Él el sacrificio de Jesús es nuevo. Aunque Cristo murió y se clavó una cruz hace dos mil años, cuando yo escucho esta palabra y yo me arrepiento su sacrificio es nuevo para mí. Porque la Biblia dice a través del apóstol Pablo que en el momento en que eres salvo mueres con Cristo. Estás crucificado con Cristo pero vives. Por eso es vivo. Cuando yo acepto a Cristo el sacrificio es nuevo pero cuando yo decido vivir por Él ¿qué es? Hace eso que me trae vida a mí. por eso es vivo. Y así en un sentido muy real dice el pastor MacArthur la crucifixión de Cristo es tan nueva como el momento en que la experimentas en una forma nueva no solamente así sino también en una forma viva. Cuando Cristo murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros no solamente lo hizo por nuestros pecados pasados Él murió por nuestros pecados pasados presentes y futuros por lo cual cuando yo acepto su sacrificio su sacrificio es nuevo ese día cuando yo peco yo puedo venir delante de Él y arrepentirme y su sacrificio es nuevo para mí ese día cuando yo decido Señor yo voy a vivir por Ti su sacrificio se hace vivo por mí ese día por lo cual el camino que Él inauguró por nosotros es un camino nuevo y es un camino vivo ahora es interesante que el texto también dice que este camino Él lo inauguró por medio del velo y también dice que ese velo es su carne el autor dice que el velo es la carne de Jesús y que es lo que el autor nos está diciendo aquí Él nos está diciendo que cuando la carne de Jesús fue desgarrada en la cruz cuando Jesús pagó en la cruz y murió en la cruz de una manera muy real el velo que nos separaba de Dios fue roto y hoy el camino al Padre es visible y está ahí para nosotros y eso fue algo tan literal que miren lo que pasó cuando Jesús murió Mateo versículo 27 del 50 al 51 entonces Jesús clamando otra vez a gran voz exhaló el espíritu en ese momento el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron las rocas se partieron el velo se rasgó el camino el camino al Padre quedó inaugurado y hoy tú y yo podemos acercarnos con confianza a Él ahora pero lo que hizo Jesús no fue solamente abrir el velo al morir porque Él no se quedó en la tumba la tumba no lo pudo retener Él resucitó y al resucitar ¿en qué se convirtió? versículo 21 puesto que tenemos un gran sumo sacerdote un gran sacerdote sobre la casa de Dios Jesús no solamente abrió el velo sino que resucitó subió al Padre y está ahí como intercesor intercediendo por ti y por mí cada vez que pecamos y que el Padre pudiera decir pecador condenado Cristo dice ese es mío yo pagué por él abogado tenemos delante del Padre cuando Juan le escribe a sus lectores en su primera carta en el capítulo 2 versículo 1 le dice hijos míos les escribo estas cosas para que no pequen y si alguien peca recuerden esto tenemos abogado con el Padre a Jesucristo el justo el mismo es la propiciación por nuestros pecados Jesús inauguró un camino nuevo y vivo para nosotros para que podamos venir con confianza con certeza delante de nuestro Padre pero no solamente hizo eso sino que decidió ascender y de denominarse a sí mismo como nuestro intercesor como nuestro abogado como nuestro gran sumo sacerdote que intercede delante de Dios por nosotros recuerden que en el Antiguo Testamento en el Antiguo Pacto esa era la función del sumo sacerdote él representaba al pueblo intercedía por el pueblo delante de Dios y ahora nosotros tenemos a Dios mismo intercediendo delante de Dios por nosotros a Cristo Jesús mismo esto es lo que él ha hecho por nosotros y la pregunta ahora es cómo vamos a responder a esto qué vamos a hacer nosotros a esto y el autor nos exhorta a qué nos exhorta versículo 22 acerquémonos 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 con corazón sincero en plena certidumbre de fe teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado por agua pura mi respuesta natural ante conocer lo que Dios ha hecho por mí debe ser querer estar ahí cerca juntico de él pegado cerca de su presencia pero muchos de nosotros conocemos estas cosas pero preferimos manejarnos a la periferia estar a la distancia pudiendo estar cerca de nuestro Dios adorándole no mantenemos lejos y el deseo de Dios es que estemos cerca de él que vengamos con confianza delante de él sabiendo que él no es un Dios extraño él es nuestro padre cuando mi hijo se da un golpe y llora lo primero que él hace él viene donde mí y me abraza porque él entiende que en mí va a encontrar seguridad y es la misma forma que nosotros debemos acercarnos a Dios como hacía nuestro padre sabiendo que él en la persona de Jesús fue tentado en todo no pecó es empático con nosotros no se entiende y nos ha dicho acércate ven a mí acércate a mí él quiere que hagamos eso pero quiere que lo hagamos bajo sus términos no bajo los nuestros es por eso que él dice acerquémonos pero como y da algunas condiciones en las cuales debemos acercarnos la primera que él dice acerquémonos con corazón sincero un corazón sincero es un corazón genuino un corazón que se acerca a Dios sin hipocresía sin dobles intenciones sin superficialidad es un corazón completo y como hemos dicho anteriormente Dios quiere nuestros corazones completos porque un corazón dividido no es un corazón para Dios y Dios siempre ha estado interesado en nuestros corazones miren miren como lo dice el autor de proverbios en el versículo capítulo 23 versículo 26 dice dame hijo mío tu corazón escuchen a un padre hablándole a su hijo dame hijo mío tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos Dios quiere nuestro corazón y quizás no te has preguntado alguna vez porque es que yo siento a Dios distante porque se me hace tan difícil acercarme a él porque yo siento esta pared que me separa hermanos el problema no es Dios Dios siempre está interesado y está interesado en que los suyos vengan a él el tema es como les estamos buscando a él como nos estamos acercando a él Jeremías 29 13 dice Dios hablándole a su pueblo me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón no bajo nuestros términos no en nuestro tiempo no con nuestros ídolos en las manos y cuando me refiero a ídolos me refiero a todo aquello que pudiera competir con Dios hijos trabajo esposo educación ministerio inclusive si nos vamos a acercar a él es bajo sus términos y él quiere nuestro corazón completo y él ha prometido si me busca con todo tu corazón me hallarás lo vamos a buscar nos acercaremos con corazón sincero en segundo lugar él dice tienes que acercarte con plena certidumbre de fe Dios quiere que le busquemos con plena seguridad no dudando no bueno quizá le encontraré no yo tengo certeza que le encontraré y cuando hablamos de plena seguridad hablamos de entera confianza de plena convicción de confianza absoluta de una fe total él espera eso de nosotros el autor de hebreos cuando escribe más adelante en el capítulo 11 en lo que hemos llamado el salón de la fama de la fe él dice sin fe es imposible agradar a Dios yo necesito fe y él sigue diciendo el que viene a Dios debe creer que él existe y que es galardonador de los que le buscan diligentemente esa palabra diligentemente no está de más ahí porque esa es la manera que Dios quiere que le busquemos diligentemente pastor pero es que es tan difícil tener fe yo lucho con eso es complicado es pesado cuántas veces hemos dicho nosotros eso cuántas veces hemos escuchado nosotros eso y la verdad hermanos es que nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos tenemos fe en algo la pregunta es en qué es que yo tengo fe yo decía en el primer servicio cuando yo me levanto voy abro la llave de agua y cojo mi cepillo de dientes y mi pasta de dientes yo me cepillo porque creo que esa pasta de dientes va a ser el resultado por el cual la compré pero yo ni he leído manual yo no he leído nada yo tengo fe en eso cuando yo tomo un vaso de agua yo tengo fe de que se filtró correctamente el agua y me la bebo sin preguntar voy a un restaurante pido un plato yo nunca he entrado a la cocina yo no sé cómo cocinan ahí y me como mi plato gozoso cuando yo me he enfermado que digo pastor Miguel yo necesito necesito algo para esto y él me indica me indica algo yo me bebo lo que él me indica sin preguntar que eso lo compré ¿por qué tú lo estás bebiendo? porque el pastor Miguel lo dijo ok porque yo tengo fe en él nosotros tenemos fe todos los días la pregunta es ¿en qué estamos confiando? hay una historia de un equilibrista que a él le encantaba cruzar el Niágara con gente en la espalda eso es lo que le gustaba hacer y siempre que él llegaba había una multitud que se aglomeraba para verlo lo animaba tú eres el mejor equilibrista del mundo tú wow lo que tú haces todos tenían fe en él confiaban en él sabían que él iba a llegar al otro lado el problema estaba cuando él decía ¿quién es el voluntario que se va a subir a mi espalda? ahí todo el mundo se negaba porque mientras podemos palpar lo que entendemos o queremos ahí tenemos fe pero para creerle a Dios yo tengo que tener una fe ciega aún no esté viendo y esa es la definición de fe Jesús nos ha dicho nos ha pedido súbete en mi espalda ven y yo te haré caminar por el camino que yo he preparado para ti y muchos decimos pastor es muy bonito eso pero a la hora de la hora no confiamos en esa verdad y el llamado de Dios a nosotros es cree en mí cree en mí con plena confianza acércate con corazón sincero con plena confianza y que más y teniendo un corazón purificado de mala conciencia un corazón purificado de mala conciencia Dios quiere que cuando nos acerquemos a él nos acerquemos a él con una conciencia limpia con convicción genuina de lo que somos pastor y que es lo que somos pecadores perdonados que estamos aquí no por nuestros méritos sino por los méritos de Cristo la conciencia tiene un efecto y tenemos que saber cómo manejarla por eso el autor de Efesios Pablo cuando le escribe los Efesios y habla de la armadura del espíritu le dice pónganse el casco de la salvación protejan su conciencia y recuérdense la salvación que han recibido porque la conciencia suele acusarnos suele culparnos tú no eres digno tú no te mereces eso tú no mereces estar ahí y Dios quiere que nos acerquemos a él sabiendo conociendo la salvación que le ha hecho lo que él ha hecho por nosotros con limpia conciencia recordando lo que se nos ha perdonado pero también con la disposición de perdonar a otros de la manera como fuimos perdonados yo no voy a entrar mucho ahí por el tema del perdón porque el pastor Miguel estuvo poniendo sobre eso cuando habló de la oración pero así Dios quiere que nos acerquemos a él sabiendo que podemos hacerlo por los méritos de Cristo con una conciencia limpia una conciencia purificada pero también nos pide deben tener que más deben lavar sus cuerpos con agua pura y esto lavar sus cuerpos no se refiere al bautismo eso no quiere decir que yo tengo que venir y bautizarme eso no es a eso que se refiere cuando el sumo sacerdote ofrecía los sacrificios él constantemente se estaba ensuciando pero estaba delante del Dios Santo por lo cual él tenía que tomar agua pura agua clara y mantenerse todo el tiempo lavándose limpiándose y lo que el autor está queriendo decir aquí es que si nos vamos a acercar a Dios yo tengo que mantener limpiándome constantemente de mi pecado y eso yo lo hago a través de que a través del poder del Espíritu Santo en mí que me lava que se mantiene constantemente quitando esas manchas puliendo esas imperfecciones de forma tal que podamos acercarnos a él como él quiere cuando el apóstol Pablo le escribía a los corintios en segunda de corintios 7 le dice por tanto amados teniendo esta promesa limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios el Señor quiere que nos acerquemos a nuestro buen padre que lo hagamos con corazones sinceros en plena certidumbre de fe con una conciencia libre de malos pensamientos pero también en un proceso constante de santificación en un proceso constante donde yo voy quitando esa suciedad de mi vida yo no soy salvo simplemente para estar ahí me salvaron y quedarme igual como estaba no yo tengo que santificarme diariamente así Él quiere que nos acerquemos a Él y nos dice además versículo 23 y nos hace un llamado mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque porque fiel es aquel que prometió Él está diciendo a esta gente cuando escribe esta carta nos está diciendo a nosotros agárrate aférrate presiona fuerte ahí con todas tus fuerzas sostente de que me voy a sostener de la esperanza que yo he recibido de la verdad que yo he conocido hermanos recordemos que esta carta fue escrita a judíos que se habían apartado del judaísmo que estaban siendo perseguidos que estaban recibiendo presiones ellos no estaban en un resort no estaban en una playa ellos estaban sufriendo ataques 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 en base a la verdad que ellos habían creído y los tiempos en los que estamos viviendo yo entiendo que esta verdad esta exhortación es algo que tú y yo necesitamos en estos tiempos tan convulsos donde hay tantos ataques tantas presiones tú y yo necesitamos mantenernos firmes en la profesión de nuestra esperanza ahí sin vacilar porque porque estamos en un mundo que está torcido que va de mal en peor y nosotros tenemos que estar dispuestos hoy a si yo tengo que perder un empleo dejar una relación ser del que nadie en el entorno quiere saber por sus convicciones gloria a Dios por eso porque estamos en tiempos donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno y nos presionan donde nos dicen tú eres un homofóbico por decir oye yo no quiero que a mi hijo de cuatro años o a mi hija de once años le digan que ella puede ser un niño o una niña porque así lo siente no que yo tengo que decir bueno es tu cuerpo tú puedes matar al niño en tu vientre eso no es nada tú tienes tu derecho no, no lo voy a decir ni lo voy a hacer aunque tenga que sufrir todas las presiones aunque me dejen solo aunque nos abandonen ¿por qué? porque yo me voy a mantener firme en la esperanza sin vacilar en las promesas de Dios porque él ha dicho lo que es bueno él ha determinado lo que es bueno no nosotros no nosotros esto es un tiempo para vivir aferrados y por qué podemos hacerlo porque fiel es aquel que prometió yo estoy ahí aferrado porque yo sé en quien he creído yo sé en quien he creído y por eso yo puedo estar ahí sostenido sabiendo que el Dios que me ha pedido sostente de mí nunca ha fallado sus promesas y nunca fallará aquel que se mantiene fiel aunque yo sea infiel cuando nosotros vamos al libro de números lo voy a buscar aquí libro de números capítulo 23 versículo 19 escuchamos esas palabras dice el autor dice Moisés recuerden pueblo de Israel recuerda Ibi hoy Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta lo ha dicho él y no lo hará ha hablado y no lo cumplirá Dios va a cumplir todas sus promesas Josué al final de su vida le recordaba al pueblo de Israel en Josué capítulo 23 versículo 14 miren hoy voy por el camino de toda la tierra y ustedes saben y si nos dijeran esto a nosotros nosotros podemos decir si yo sé yo sé ustedes saben con todo su corazón y con toda su alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor su Dios habló acerca de ustedes ha faltado todas les han sido cumplidas y ninguna de ellas ha fallado por esa razón por él yo puedo mantenerme firme sostenido porque él nunca ha fallado sus promesas y nunca fallará sostengámonos sin vacilar la esperanza que tenemos en nuestro Dios y él nos sigue nos sigue exhortando versículo 24 consideremos como estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras hermanos el Señor nos ha salvado nos ha santificado y nos ha equipado no es para que vivamos en soledad independientes el uno del otro él ha inaugurado un camino nuevo y vivo que él quiere que tú y yo recorramos juntos con otros hermanos de la mano batallando juntos y celebrando nuestras victorias juntos mi respuesta natural al conocer lo que Dios ha hecho por mí debe llevarme a querer amar a mi hermano porque mi hermano ha recibido lo mismo que yo perdón salvación y esperanza y es por eso que el autor de Hebreos nos dice considera busca mantente alerta con los ojos mirando como yo voy a estimular a mi hermano al amor y a las buenas obras la vida cristiana se vive mirando hacia arriba como yo glorifico a mi Dios mirando hacia adentro como yo puedo santificarme y mirando hacia los lados como yo puedo estimular a mi hermano no se vive en soledad y esta palabra que usa el autor de Hebreos de estimular en el original quiere decir literalmente afilar es como punchar pellizcar y lo que él nos está diciendo aquí es que yo tengo que andar déjame pellizcar fulano para que camine bien déjame punchar aquí para que mi hermano pueda hacer buenas obras y caminar en amor ese es el llamado a la iglesia y déjame enfatizar algo que yo sé que tú lo leíste pero vale la pena enfatizarlo el autor dice que consideremos como estimularnos unos a otros no dice pastor estimulen a sus ovejas hermanos lleven a las ovejas delante de los pastores para que los pastores los estimulen no dice eso él dice que yo estoy llamado a estimular a mi hermano por lo cual el rol de todo creyente es animar exhortar amonestar e incluso reprender a mi hermano cuando peca cuando vamos a Mateo 18 que es lo que Mateo 18 nos enseña si tu hermano peca ve repréndelo a solas si se arrepiente has ganado un hermano es nuestro rol es nuestra responsabilidad estimularnos unos a otros y si tu quieres vivir la vida cristiana de la manera que honra a Dios tu necesitas a tu hermano tu hermano te necesita a ti John Wesley decía no hay nada menos cristiano que un cristiano solitario yo hablaba esta semana con el pastor Pepe él me recordaba Joan recuérdate que la única oveja que estaba sola cual era era la oveja perdida todas las demás ovejas estaban acompañadas de la misma manera yo tengo que estar con mis hermanos juntos caminando juntos considerando como puncharnos mutuamente y como lo vamos a hacer versículo 25 no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre es probable que muchos hermanos se habían estado apartando de las congregaciones habían decidido probablemente por la persecución por temor o quizá por comodidad vivir su cristianismo su fe de manera individual y el autor nos dice aquí hermanos no deje de congregarte el congregarte no es una opción para el creyente el congregarte es un mandato es un mandato que tiene como propósito glorificar a Dios mientras nos cuidamos unos a otros yo necesito congregarme el pastor Alistair Beck predicando este texto decía obedecer la exhortación que aquí se nos dice implica decir no al aislamiento e implica decir sí a la implicación esto es un imperativo es un imperativo que el pueblo de Dios se reúna regularmente para adorar a Dios instruirse y animarse mutuamente es un imperativo pastor pero yo lo sé que lo dicen que no dejemos de congregarme pero usted no sabe lo que yo he sufrido en iglesias yo tengo años que he pasado por diferentes iglesias y la gente complicada pastor pastor yo soy una persona muy discreta y en la iglesia son muy chimosos y muy metidos que yo estaba en la playa y me tiraron una foto pastor yo tengo cuatro años en la iglesia a mí nadie me saluda ni siquiera no pastor incluso yo tengo un dolor tan grande porque hay momentos que yo he necesitado a los pastores y no han estado ahí hasta pastores me han herido hermanos si ese es tu caso si tu eres una de esas ovejas que se ha sentido herida y prefiere aislarse por alguna de estas cosas que yo he mencionado o otras en el amor del Señor yo quiero pedirte perdón por esos hermanos que te han herido pedirte perdón por esos pastores que te han herido incluso si alguno de nosotros o el que habla te ha herido en algún momento en el amor del Señor yo te pido perdón perdónanos perdónanos pero recuerda algo la iglesia este lugar en el que estamos está constituida por personas pecadoras pecadores que tú sabes lo que hacen pecan es liderada por pastores que son pecadores que también pecan y mi hermano o mi hermana déjame recordarte también algo y perdóname una vez más tú también eres un pecador y tú también pecas y mientras estemos de este lado de la gloria vamos a estar lidiando con pecadores donde nos vamos tristemente a herir unos con otros y es por eso que tenemos que estimularnos al amor a perdonarnos mutuamente alguien decía estar en el cielo con los santos será la gloria estar con los santos en la tierra es otra historia y es la realidad el pastor Chuck Colson no recuerdo si Chuck Colson es pastor pero él decía hablando de la importancia de la iglesia la iglesia no es un club para gente perfecta la iglesia es algo engorroso es un cuerpo orgánico formado por personas extrañas y rotas pecadores sucios que necesitan ser limpiados soldados sudorosos que necesitan ser equipados para la guerra espiritual esa es la iglesia estamos en una batalla tuvimos toda una conferencia donde nos recordamos que estamos en una batalla pero también estamos en una carrera la vida cristiana es una carrera y no una carrera de velocidad es una carrera de maratón y aquellos que corren maratón y sé que aquí hay algunos que corren maratón saben que los maratones no se corren solos se corren con gente al lado que te va animando hey vamos vamos falta una milla más vamos vamos tú entrenate para esto vamos vamos no siente el dolor vamos seguimos adelante te pasan el agüita bebe bebe agua hidrátate te van animando de la misma manera la iglesia es una carrera donde nos animamos juntos y nos estimulamos juntos es por eso que nos necesitamos hermano unos a otros no necesitamos necesitamos estar en una iglesia una iglesia local donde se predique la palabra donde se adora nuestro Dios pero también donde podamos disfrutar juntos la comunidad los unos con los otros y permítame hacer un paréntesis a este grupo que está aquí probablemente alguien que nos esté viendo por la internet y yo quiero hablarte a ti hoy hermano en el amor del Señor si tú eres uno de esos hermanos que se congregan con nosotros semana a semana o en otras iglesias a través de la virtualidad yo quiero rogarte en el amor del Señor ora a tu Dios ora a nuestro Dios que te muestre una iglesia local donde tú puedas ir y aprender y estudiar su palabra donde tú puedas adorar a nuestro Dios en comunidad donde tú puedas tener hermanos que te estimulen y a quien tú estimular a otros ora al Señor pero la virtualidad no es una iglesia no existe iglesias virtuales existe una iglesia universal donde Cristo es la cabeza y el establecido que esa iglesia universal se reúna en iglesias locales así que hermano en el amor del Señor ora a tu Dios para que te muestre una iglesia en tu comunidad en tu país en tu región donde tú puedas aprender su palabra adorar su nombre y disfrutar de la coinonía de los hermanos que te estimulen y que tú puedas estimular a otros recuerda Dios ha dado dones y talentos a cada uno de los suyos con un propósito edificar a su iglesia si tú no estás ahí tú no estás edificando a la iglesia ni estás permitiendo que tus hermanos te bendigan y dirigen así que busca una iglesia y ora por una iglesia cierro ese paréntesis entonces volviendo aquí ahora hermanos para nosotros en IBI este texto que hemos leído de exhortarnos de estimularnos unos a otros es algo serio es algo real y es por eso que si tú eres miembro de IBI o estás en proceso o has tomado el curso de premembresía sabes que nuestra definición de lo que es un miembro IBI está establecido estas cosas y la voy a leer que es un miembro IBI es una persona que ha nacido de nuevo y por tanto ha sido redimida por la obra de Cristo es un creyente y que hace él que hace vida de iglesia en la IBI de manera activa responsable y comprometida es decir es una persona que participa regularmente y goza de la comunión con sus hermanos buscando crecer en santidad a través de la llenura del espíritu para la gloria de nuestro Dios en donde en la comunidad de la iglesia es un miembro IBI esto es lo que nosotros anhelamos que sea un miembro IBI alguien que sea intencional en caminar y vivir su vida de iglesia que lo haga de manera activa responsable comprometida que vea a su hermano no como una tarea sino como su hermano a quien yo debo ministrar y estimular hermanos un miembro IBI no está supuesto a venir los domingos y sentarse aquí simplemente o venir los miércoles a un curso y esperando espera que el pastor diga amén y sale por esa puerta eso no es un miembro IBI y en el amor del Señor si te molesto con esto y voy a tomar la frase del pastor Miguel que dicen por su causa si te incomoda mi comentario habré logrado mi cometido porque un miembro IBI es una persona que está comprometida con la iglesia y de la misma manera está comprometida con su hermano pastor pero es que esta iglesia es muy grande aquí hay dos mil miembros aquí hay dos mil miembros aquí vienen dos mil personas por domingo hay mil y tantos miembros como podemos tener esta relación que nos permite estimularnos unos a otros yo te voy a responder esa pregunta y te voy a decir esa pregunta yo te la voy a responder de la manera siguiente hermano tú tienes razón somos muchos y es por eso que cuando Dios le dio la visión al pastor Miguel de plantar esta iglesia Dios le dio sabiduría para entender que esta iglesia con este número para manejarse y lograr esto debe hacerse a través de grupos pequeños y es por eso que tú eres un adolescente tú eres un bachillero high school universitario tú tienes los ministerios de jóvenes PAP PANAS GAP y YAT ahí está tu grupo pequeño tú eres un adulto profesional soltero tú tienes el M aquí tú eres una mujer y quieres seguir creciendo y tener un grupo de mujeres tenemos el ministerio de ser tú estás casado tenemos los que son los GPS mayores de 40 años divorciados y viudos tenemos grupos pequeños para ti los GPS también aquellas personas mayores de 65 años tenemos edad dorada pastor pero por qué tanto ministerio porque para nosotros es importante que nos estimulemos juntos los unos a los otros por eso esta cantidad de ministerios porque queremos que cada uno de ustedes pueda tener un lugar donde usted pueda ser amado y donde usted pueda amar a otros donde usted pueda estimularse mutuamente pero también pueda estimular a otros el autor termina este texto diciendo exhortándonos unos a otros mucho más al ver que el día se acerca hace dos mil años el día se acercaba cuánto más ahora cuánto más ahora deberíamos estar haciendo nosotros esto cuánto más ahora deberíamos estar viviendo esto cuánto más ahora deberíamos ver lo que disfrutamos aquí como un privilegio alguien decía yo no quiero faltar a la iglesia porque yo no quiero que ese sea mi último domingo en el caso de que el señor venga de haberme perdido mi último domingo en la iglesia en caso de que el señor venga yo quiero estar ahí con mis hermanos que no me lo cuenten tú te acuerdas cómo fue el último domingo en la iglesia ah no yo no estaba ahí no yo estaba ahí era un privilegio estar ahí adorando el nombre de nuestro Dios compartiendo con mis hermanos ese es el mandato de Dios para nosotros y yo no sé si te diste cuenta pero el autor aquí utiliza lo que es para muchos el trío de las virtudes de la vida cristiana él nos exhorta a en el versículo 22 a vivir con fe en el versículo 23 a tener esperanza en el versículo 24 a mostrarnos amor estimularnos al amor y con estas virtudes tú y yo podemos responder acorde al plan de Dios para nuestras vidas por lo cual yo quiero animarles sigamos creciendo en fe en esperanza y amor acerquémonos a nuestro Dios mantengámonos firmes en estos tiempos turbulentos pero firmes en qué firmes en nuestra esperanza sin vacilar estimulándonos unos a otros recordando siempre lo que el Señor ha hecho por nosotros lo que nos ha prometido y la esperanza que tenemos en Él que el Señor nos ayude como iglesia no solamente a predicar mensajes como estos sino a vivir mensajes como estos y cuando se habla de la historia de la IBI se puede decir que esa iglesia se diferenciaba por el amor que se tenían los unos con los otros vamos a orar Padre gracias gracias por tu palabra gracias por Cristo Jesús gracias Cristo por haber ofrecido un sacrificio que valió para siempre un sacrificio lo suficientemente poderoso para libertar a pecadores como nosotros gracias Cristo por libertarnos de la pena del pecado de la culpa por el pecado pero también gracias por haber abierto un camino nuevo vivo para nosotros que nos permite entrar a la presencia del Dios vivo del Dios grande del Dios que creó esas galaxias que veíamos al inicio que presentaba el Pastor Luis gracias Jesús ahora te rogamos Señor permítenos acercarnos a ti con corazones sinceros con plena certidumbre de fe sin vacilar sabiendo que tú eres fiel sabiendo que el que ha prometido es fiel y que el hacer esto nos lleve a estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras que nos lleve a entregarnos los unos por los otros sabiendo que nos necesitamos sabiendo que solos llegaremos a la meta bien heridos y bien cansados oh Dios gracias por esta iglesia gracias por nuestra iglesia gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de tener un lugar donde se predica tu palabra y donde tenemos hermanos con quien vivir estas cosas permítenos cantarte ahora permítenos juntos darte gracias por haber lavado nuestros pecados y por habernos cimentado sobre la roca que es Cristo Jesús gracias Cristo y en tu nombre oramos amén y amén que el Señor les bendiga hermanos